Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a aprender a cómo flashear el recovery TWRP en nuestro Moto E de segunda generación. Bueno, les voy a pasar a explicar cómo flashear el recovery TWRP en su Moto E de segunda generación. Les recuerdo que previamente deberían de tener su bootloader desbloqueado para realizar este procedimiento. Eso pueden buscar algún tutorial en YouTube y es muy fácil de hacerlo. Bueno, primero que nada apagamos lo que es nuestro celular. Una vez apagado presionamos la tecla de volumen menos y la de power para poder entrar a lo que es el modo de fastboot. Una vez el modo fastboot conectamos lo que es el celular a nuestra computadora. Una vez que ya está conectado el celular en la computadora, van a abrir la carpeta que les dejo en la descripción del vídeo para que la puedan descargar. Y van a abrir este archivo de texto, lo van a copiar. Esto ya lo pueden cerrar. Y van a proceder a abrir una de estas dos carpetas, o la que se llama flashear recovery de Otus o la de Zurnia, según su dispositivo. Simplemente van a entrar ahí. En mi caso elegí Zurnia porque tengo Zurnia. En su computadora van a apretar la tecla shift y sobre un espacio en blanco van a hacer clic derecho y van a darle donde dice abrir ventanas de comando aquí. Una vez abierta la ventana de comando van a hacer clic derecho nuevamente. En automático se va a pegar lo que acaban de copiar del archivo de texto. Van a presionar enter en su computadora y ya va a estar flasheado lo que es el recovery TWRP en su celular. Para asegurarse de eso, aquí con la tecla de volumen menos, pueden elegir a donde dice recovery mode. O sea, ir moviéndose hasta que le aparezca esa palabra. Recovery mode. Y simplemente van a apretar el botón de power y el celular se va a reiniciar en lo que sería el recovery TWRP. Y como pueden ver, ya estamos en lo que es el recovery TWRP. Espero que este video le haya sido de su utilidad. Si les gustó no olviden de dar like y de suscribirse al canal para seguir los otros tutoriales que les voy a estar trayendo.